1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... aconsejo, esa luz que la sangre sabe dar, abrá usted a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, que el que el aire este samba pone un viento en el alma, nos daría y eso sabía la verdad, así fue que ese oro eche rumbo a la vida, con la fuerza de la vida de mi andar, después con el tiempo me fui, por soles que van a la ansiedad, pero el ángel estaba tan perdido en la infancia de la escuela de casa tiempo atrás, soledad, el intento de rezar con los sueños, la verdad que mi nombre no se dio. Cuando la luna en su viaje, me rompe las noches del ángel de alcor, me desangra las mesas y la voz de un amigo, es el ángel que guarda mi dolor, y la calle me junta con un ángel distinto, como lo que también es como yo. El es el único que la cosa, que dice de mi vida, fiel de emoción, y que el ángel camina con los pies de la cansanción, que nos trema la vida por muchas veces. Y termina el regalo de la madre que vivía, mostrándome a ella por su amor. Gracias. 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 Gracias.